investiga por la aerosil, ¿qué fue lo que pasó Ricardo? 7.55, una de las seis tripulantes del helicóptero en el momento del accidente, por fortuna, sin mayores consecuencias, además del susto, inmenso susto, es Luisa Fernanda Osorio, nos atiende hasta ahora. Luisa Fernanda, buenos días. Hola, buenos días. Más tranquila, me imagino, a esta hora, después del susto grande que vivieron ayer en la tarde. Sí, la verdad, dono, gracias a Dios, por la luz del día. Sí, por la luz del día, Dan, gracias. Luisa Fernanda, ¿qué fue lo que pasó? Usted estaba en el restaurante y toma el helicóptero, ¿hacia dónde iban? Pues íbamos a ver el tour, sí, por toda la ciudad. Íbamos a hablar por toda la ciudad como para tener un recuerdo con mi pareja. Y no, no alcanzó a hacer el recorrido. Cuando estaba despegando, empezó a dar vueltas muy rápido y luego cayó ahí a la torre de energía que pueden evidenciar en las fotos o en los videos que hay. Sí, Luisa Fernanda, este helicóptero se dedicaba a eso, a recorridos de turismo. ¿Las seis personas que iban en el helicóptero se conocían? ¿Era este un plan de amigos o cómo termina usted con su pareja en este plan? Bueno, las todas las personas que estaban ahí éramos completamente desconocidos, de efecto, pues mi pareja. O sea, todos formaban parte de distintos grupos. Queríamos vivir algo bonito, algo bonito en pareja. Queríamos, y como yo soy periodista y artista, cantante, compositora, queríamos hacer videos de promoción para mi canal de YouTube y para redes sociales. Sí, ¿y cómo es el proceso para acceder al helicóptero? ¿Ustedes estaban en algún restaurante que ofrece ese servicio o ustedes llegan directamente al helipuerto? ¿Cómo es la historia de ustedes? No, el restaurante ofrece el servicio de volar. Nos tomaron los datos, nos ofrecieron tomar algo. Esperamos unos 20, 30 minutos que llegara porque el helicóptero estaba volando. Y bueno, cuando ya subimos, el helicóptero literalmente no esperó ni siquiera dos minutos. Él llega, asienta y de inmediato nos mandan a subir. Y nosotros obviamente estábamos emocionados, pero sí nos dio un poco de susto porque era muy rápido. O sea, no le dio como chance al helicóptero, no sé. Pienso que eso tiene su tiempo. Y no hubo tiempo de nada, simplemente nos subimos, empezamos a grabar y ya de un momento a otro empezó a dar vueltas, vueltas y ya pensamos, vamos a morir. Ya, eso fue lo único que pensamos. No, pues, y ya le voy a preguntar sobre esto, pero antes de subirse al helicóptero, Luisa Fernanda, ¿cómo eran las condiciones del clima? ¿Ustedes percibían que los vientos eran fuertes a esa hora? Los vientos fueron fuertes después, una hora después, porque, es más, había mucho sol, mucho sol. Estaba en la ciudad muy, con mucho sol, pero no, no había tantos, tantos, ¿cómo se llama esto? Tantos vientos. Tantos vientos, gracias, sí, no habían tantos vientos. Pienso que fue más tema de, no sé, del helicóptero, que algo se puso mal, o de pronto de la coordinación del piloto, no sabemos, porque aún no nos han entregado esos datos. Claro, ¿qué pasa después? Está el golpe, cae el helicóptero, ¿y qué pasa en esos segundos después, cuando ustedes se dan cuenta que este es un accidente aéreo? No, nos dimos cuenta, cuando estaba dando las vueltas muy rápido, que pensamos, bueno, ya vamos a morir, esperemos que salgamos vivos de aquí, pero cuando empezó a caer así, que se quedó enlazado en la torre, que ustedes ya lo vieron en el video. ¿Es una torre, es una torre de energía, Luisa, o es una torre de telefonía celular, porque tengo dudas? Telefonía celular. Ah, es una torre de telefonía, sí, sí. Sí, sí, señor. Entonces, cuando quedó enlazado en esa torre, que el helicóptero empezó a descender hacia abajo, nosotros, oh my God, literalmente no sabíamos si íbamos a quedar ahí colgados o íbamos al suelo, pero teníamos mucho miedo, obviamente. ¿El piloto les alcanzó a advertir algo o no dio la posibilidad por la premura de lo que ocurrió? Sí, fue muy rápido, fue muy rápido, no. El piloto, cuando el helicóptero quedó como más o menos estable, él se salió súper rápido con el copiloto, con la persona que ahorita tienen, pues que sufrió como más las lecciones. Claro, Luisa Fernández, ¿pero qué pasa por la cabeza en ese momento cuando ustedes están colgados literal de una de las hélices del helicóptero que los salve? ¿Y cómo fue ese momento del rescate? Ok, cuando estábamos ahí, duramos aproximadamente dos horas y solo yo estaba muy asustada, obviamente porque era la más joven y yo estaba súper asustada, entonces todos me trataban de calmar porque no podíamos hacer ningún movimiento, eso fue lo primero que nos informaron los socorristas. Por favor, no se muevan, no hagan absolutamente nada porque si nos movíamos, se desprendía la parte que quedó y ya no teníamos chance de contar la historia. Luisa Fernández, ¿y cómo lo rescataron? Porque parece de película, como cuando usted ve que queda un carro a la orilla de un precipicio que no puede moverse, usted lo dice muy bien, no puede ni respirar prácticamente porque cualquier movimiento falso puede hacer que se desplome el helicóptero. ¿Y abajo hay unas casas? A lo menos eso se ve. Sí, esa era la tensión, esa era la tensión, teníamos mucho miedo porque si hacíamos algún movimiento nos íbamos abajo y podía ser peor, se nos podían enlazar algún metal, algo en el cuerpo y eso era peor. Luisa Fernández, ¿cuánto duraba el viaje y cuánto pagó usted por eso? Se pagaron aproximadamente 600 mil pesos. ¿Y ese recorrido duraba cuánto, 600 mil pesos por una hora? Una hora, aproximadamente. ¿Una hora alrededor de Medellín? Unos, sí, redondeándolo, unos 40, 45. Sí. ¿Incluía únicamente el sobrevuelo por Medellín? Sí, solo el sobrevuelo por Medellín. Sí. ¿Cuenta o contaba con seguros la aeronave? ¿Ustedes tenían algún tipo de tranquilidad al tomar el helicóptero, Luisa? Pues no, la verdad, creo que sí. Creo que cuando nos estaban tomando la información, él contaba con un seguro. Con ese seguro fuimos a que nos atendieran. Con ese hicieron esa evaluación médica, Luisa. ¿Los han contactado los dueños del helicóptero o con quién ustedes compraron ese paquete turístico de ese recorrido por Medellín? En absoluto, buena pregunta. No, no nos han dicho absolutamente nada, pero no hay comunicación. ¿Y qué sabe usted de los otros tripulantes, entre esos o otro pasajero que resultó herido con una fractura en la pierna? ¿Qué es el copiloto, según lo entiendo? Sí, el copiloto. Él se salió apenas, el helicóptero quedó estable con el piloto. De ellos, supimos que los llevaron a una clínica, no nos podían llevar a todos a la misma clínica. Eso nos informaron los socorristas. Pero de ahí, obviamente, porque ellos también son extranjeros, entonces no supimos. ¿Ah, también son extranjeros? ¿Extranjeros? Sí. ¿De dónde son, el piloto y el copiloto? El copiloto creo que era amigo de las dos chicas que estaban con nosotros. Ellos son de... no recuerdo bien, pero sí, son de otra parte. ¿Y el piloto también es extranjero? No, el piloto es de aquí. El piloto, solo estábamos dos de aquí. El piloto y mi persona. Luisa, quizá costarricenses, que es la información preliminar que tenemos los medios de comunicación. ¿Es así? Correcto, sí, de Costa Rica. O sea, que la persona herida venía acompañando a las dos mujeres de Costa Rica. Sí. El creo que fue el que les presentó el lugar turístico. Ellas aceptaron. Y bueno, ellas estaban muy asustadas, obviamente, por ser extranjeras, que tenían miedo y así. Luisa Fernanda, ¿usted y su novio perfectos de salud o tuvieron algún percance? Hoy vamos a revisarlo a él porque él quedó con dolor en el pecho, como en esa parte de la clavícula. Le duele un poco. Claro, es posible que haya sufrido algún tipo de... Sí, porque él estaba aquí boca abajo y haciendo como la presión para que el helicóptero no se desprendiera más. Entonces, estaba ahí también sosteniendo a la otra chica. Sí, pues imagínese usted. Luisa Fernanda, muchas gracias por contarnos su historia y nos alegra que en medio de toda esta emergencia haya terminado lo menos trágico posible. Una fractura únicamente del copiloto, realmente es un milagro que haya ocurrido únicamente esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. 8-0-4 Imagínese usted.